qué tal amigos de youtube guillot diseña para ustedes el día de hoy con un nuevo tutorial de adobe photoshop en donde juntos vamos a estar creando nuestra propia versión de barajitas a propósito que ahora mismo hay esa por así decirlo esa fiebre de completar el álbum del mundial catar 2022 así que bueno hoy vamos a estar creando nuestra propia versión de estas barajitas yo espero que este vídeo tutorial te guste un montón y de ser así recuerda que puedes apoyarlo con un gran like y también suscribiéndote a este canal para mayor contenido y si por allí quieres apoyar aún más a este canal y recibir contenido totalmente exclusivo yo te invito a que le des un gran vistazo al área de membresías donde tengo dos niveles el primero guillot premium con tutoriales mucho más detallados y el segundo nivel cursos premium donde encontrarás mis tres primeros cursos totalmente prácticos para ti solamente de expulsar el botón unirse que consigues al ladito del botón de suscribirse y allí encontrarás toda la información correspondiente a las membresías y también para aquellas personas que quieren mejorar su o llevar de alguna manera su talento a un nivel profesional te quiero hacer una recomendación en doméstica encuentras cursos súper interesantes en diferentes categorías y todos con certificación incluida lo mejor también es que siempre tenemos una promoción activa para ti de hecho si utilizas mi código que te está apareciendo ahora mismo en pantalla vas a poder ahorrar un 10% de descuento extra en la compra de tus cursos dentro de doméstica así que bueno el link de doméstica yo te lo voy a dejar abajo en la bandeja de descripción de este vídeo para que tú también puedas darle un vistazo a esta plataforma que de verdad para mí es la mejor plataforma de cursos que puedes conseguir en la web así que nuevamente el link de doméstica está abajo en la bandeja de descripción de este vídeo muy bien entonces fíjate ya estamos por acá en photoshop recuerda que abajo en la descripción de este vídeo yo también te voy a dejar un link para que tú puedas obtener esta versión o cualquier otra versión de cualquier programa de adobe te lo voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo fíjate vamos a estar trabajando nuestra barajita con estas dos fotografías de neymar que viene siendo ésta y ésta las dos ya yo las he recortado fíjate las he separado de su fondo y las tengo listas para que las trabajemos entonces fíjate vamos a cerrar un momento de esto no lo voy a guardar perfecto en este caso como es simplemente un tutorial no estoy haciendo por así decirlo la barajita realmente voy a utilizar acá un archivo vamos a hacer clic acá en archivo nuevo en un tamaño similar a lo que vendría siendo pues la relación que tiene una barajita entonces vamos a utilizar la anchura de 1080 píxeles por una altura de 1350 píxeles acá me estoy tomando como referencia el tamaño de publicación de instagram tubos en ese caso si estás trabajando directamente o quieres imprimir tu barajita te recomiendo pues que directamente la trabajes al tamaño final pero te asegures que el modo de color esté por los momentos en adobe rgb porque lo hacemos de esta manera y no lo hacemos directamente en cmdk porque bueno si lo trabajamos directamente en cmdk hay muchos filtros y muchas opciones del programa photoshop que no vamos a tener disponibles si lo trabajamos ya directamente en ese formato o en ese modo de color para impresión entonces te recomiendo que primero lo trabajes en el modo de color rgb y una vez que lo tengas listo ya si puedes abrir un nuevo archivo ya en el tamaño final y lo vas a configurar en modo de color cmdk y en el perfil de color para que lo puedas imprimir correctamente te recomiendo que utilices este que es el coated fogra 39 bastante bueno para ese tipo de papeles que tienen un brillo como en este caso sucede con las barajitas y ya allí directamente colocarías esa imagen que guardarías y lo simplemente lo guardas en un formato ya sea en un jpg de alta calidad en un punto tiff con un punto pdf y directamente lo llevas al sitio de impresión e imprimes tu barajita pero en este caso yo lo voy a hacer en modo de color rgb en este tamaño que te comento la resolución por los momentos nuevamente te digo como yo lo voy a colocar solamente en pantallas la voy a dejar en 72 píxeles por pulgada pero te recomiendo que si tú quieres imprimir tu barajita después la trabajes directamente a 300 píxeles por pulgada luego haríamos clic en ok y ahora sí tendríamos lista entonces nuestra mesa de trabajo configurada te recomiendo que actives las reglas para eso vas a presionar control r para que ya ahorita lo vas a ver para que podamos trabajar más organizadamente entonces fíjate lo primero que voy a hacer será vamos a crear acá un color uniforme que no importa el color ahora mismo es simplemente para poder crear el borde de nuestra barajita vamos a crear acá un rectángulo que cubra todo nuestro lienzo acá vamos a asegurarnos de centrarlo tanto horizontal como verticalmente le vamos a quitar el relleno y vamos a presionar clic derecho nuestro mouse opciones de fusión y vamos a agregar un trazado y en este caso le va a colocar un tamaño de 27 píxeles porque esto va a ser nuestro borde de la barajita de hecho acá vamos a renombrar esto como borde y lo vamos a bloquear perfecto entonces ahora sí vamos a comenzar a traernos los elementos con los que vamos a trabajar nuestra barajita fíjate tengo por acá vamos a localizar acá esto por acá lo tengo perfecto vamos a comenzar a traernos la foto que va a estar en el fondo que es esta vamos a hacerla un poquito más grande perfecto y la vamos a centrar nuevamente con respecto al lienzo super bien luego nos vamos a traer la segunda fotografía del jugador vamos a hacerla un poco más pequeña más o menos por aquí la podemos colocar de hecho podemos subir esta que tenemos aquí atrás vamos a centrar esta con respecto a la mesa de trabajo super bien y ahora yo lo que voy a hacer será utilizando estas reglas vamos a crear acá una guía de aproximadamente dos centímetros de cada lado donde vamos a colocar la información fíjate de hecho vamos a cambiarle un momento el color del fondo solamente para esto para que tú puedas ver la guía y vamos a hacer lo mismo del otro lado vamos a sacar otra guía acá es 38,1 entonces quedaría como por aquí 36,1 perfecto y ya tendríamos entonces estas guías vamos a bloquear las guías yendo a vista bloquear guías perfecto ya por allí lo tendríamos entonces se va a hacer nuestro margen de hecho lo mismo podemos hacer desde abajo agregándole acá unos dos centímetros agregarle por acá más o menos perfecto y hacemos lo mismo arriba esto es simplemente para tener organizada nuestra información perfecto ya entonces lo tendríamos entonces ahora vamos a traernos ya elementos que nos permitan ir organizando más nuestra barajita y posteriormente vamos a comenzar a editar estas fotografías fíjate yo me voy a traer primero el logo de de brasil de la federación vamos a hacerlo más pequeño lo voy a colocar por aquí perfecto y voy a aprovechar esta guía pues precisamente para guiarme y colocarlo acá abajo voy a escribir utilizando esta tipografía que se llama Northern que la he descargado de Envato Elements recuerda que en esa plataforma que en lo personal me parece que es buenísima no solamente vas a conseguir tipografía sino que también vas a conseguir archivos de audio archivos de vídeo plantillas de gráficos archivos 3d también que puedes editar a tu gusto para fotomanipulaciones o cualquier otra otro proyecto que necesites de verdad que Envato Elements es una plataforma excelente yo en lo personal la uso a diario y de verdad que me ahorra un montón de trabajo así que bueno yo te invito a que le des un gran vistazo el link de Envato Elements te lo voy a dejar abajo para que tú también puedas darle una revisada a esta plataforma y veas que es realmente buena así que nuevamente estamos acá vamos a escribir el texto vamos a escribir brasil ahora mismo no estoy de alguna manera trabajando con los colores finales simplemente quiero organizar toda esta información vamos a centrarlo con respecto a la selección perfecto ahí lo tendría y de hecho puedo bajar esto para que quede acá con las guías y me voy a traer ahora el logo del mundial que lo tengo justamente aquí vamos a hacerlo más pequeño perfecto lo vamos a dejar por acá haciéndolo un poco más pequeño perfecto ahí entonces lo tendríamos súper bien ya tenemos entonces estos elementos ahora lo que voy a hacer será registrar los colores de el logo acá de la federación brasileña vamos a registrar primero este verde y luego este amarillo lo que nos va a permitir ahora crear un degradado en nuestro fondo fíjate para esto voy a crear una nueva capa de ajuste de degradado nos vamos a asegurar de que sea este básico de negro a blanco y vamos a cambiarle el color este primer tono va a ser este verde o directamente puede ser el amarillo mejor y este blanco lo vamos a colorear de verde perfecto allí lo tendríamos entonces ahora voy a aprovechar de cambiarle el color acá al nombre de brasil por este verde perfecto perfecto el logo del mundial de hecho creo que lo voy a hacer un poquito más grande también vamos a hacerlo acá un poco más grande perfecto por ahí va a estar perfecto super bien entonces ahora vamos a crearle acá un difuminado a esta fotografía a la 1 vamos a crear acá una máscara de capa y utilizando el degradado de negro a blanco vamos a pintar de esta manera haciendo clic de abajo hacia arriba perfecto para difuminarla y para eliminar esta línea acá al límite vamos a utilizar el pincel en color negro con un 70% de opacidad y un 77 de flujo vamos a pintar para eliminar esta línea límite que tiene nuestra imagen perfecto ahora yo lo que voy a hacer será duplicar esta imagen y esta que tenemos acá abajo lo que voy a hacer será hacerla más amplia y la voy a colocar por aquí vamos a hacerla un poco más pequeña perfecto y vamos a cambiar el modo de fusión a puede ser este de subexponer color y vamos a bajarle un poco la opacidad para darle este efecto a nuestra composición fíjate vamos a hacerlo por acá eliminando un poco de esto, de esta parte perfecto ahí lo tendríamos entonces vamos a comenzar a escribir acá algunos datos vamos a comenzar con el nombre para esto vamos a llamar a la herramienta de texto y vamos a escribir acá el nombre del jugador Neymar Jr vamos a colocarle un color blanco y vamos a hacer más grande esta capa de texto perfecto abajo yo lo que voy a hacer será arrastrar esto manteniendo la tecla shift y alt presionada y voy a escribir la fecha de nacimiento del jugador estos datos los puedes obtener en google no hay ningún tipo de inconveniente para obtenerlos vamos a colocar aquí hacemos más pequeña esta información y la vamos a centrar con respecto a la selección super bien allí lo tendríamos ahora yo tengo por acá unos iconos que he descargado previamente esta plataforma bueno no patrocina el canal ni nada por el estilo pero lo he descargado de flat icon que es muy buena ahora mismo forma parte de free pick y de verdad que está súper bueno o sea me gusta bastante los iconos que puedo conseguir allí entonces bueno te la recomiendo bastante a la te repito yo no patrocina el canal ni nada pero me parece una herramienta súper buena y por eso te la recomiendo de hecho el enlace te lo voy a dejar abajo para que tú también puedas darle un vistazo a la plataforma fíjate voy a colocar acá este radar de cancha de fútbol clic derecho opciones de fusión y vamos a cambiarle acá el color por este color blanco y debajo yo lo que voy a hacer será crear una forma que puede ser un rectángulo y voy a crear el área en donde juega el en este caso Neymar fíjate vamos a seleccionar acá un tono azul que puede ser el mismo logo puede ser este para esta área ahí lo tendríamos entonces ya ahí tendríamos registrada la zona del campo en donde juega Neymar de hecho puedo agregar otra línea guía donde está el nombre si quiero utilizarla como el mismo nivel para colocar los demás datos me va a servir bastante bien vamos a nuevamente a traernos otros iconos voy a comenzar por acá con el icono de altura lo voy a registrar aquí y luego con el icono de peso perfecto y lo que voy a hacer será seleccionar ambos y hacerlos más pequeños para que queden en la misma proporción acá vamos a escribir acá el tamaño del jugador un metro setenta y cinco perfecto y luego voy a arrastrar esto hacia este lado para escribir el peso que son setenta y ocho kilogramos lo voy a centrar con respecto al icono y ahora lo que voy a hacer será cambiarle el color a estos iconos clic derecho opciones de fusión nuevamente superposición de colores y como previamente ya habíamos registrado este color blanco directamente no los va a cambiar y hacemos lo mismo con el icono de peso clic derecho opciones de fusión superposición de colores y ya lo tendrías super bien excelente de hecho aquí yo creo que vamos a borrar un momento esta guía porque como le voy a agregar más elementos no me voy a seguir este mismo el mismo nivel del nombre vamos a ir a guías bloquear guías y voy a eliminar esta momentáneamente y lo que voy a hacer será subir todos estos elementos subirlos un poco más perfecto ahora me voy a traer o mejor dicho primero voy a crear acá un círculo vamos a seleccionar acá la forma de elipse vamos a crear un círculo que lo voy a poner por aquí perfecto y acá voy a traerme el logo del equipo en donde juega Neymar que es en este caso es el Paris Saint Germain esto le da aún más información a la barajita y por ende la hace más interesante perfecto y vamos a centrarlo con respecto al elipse tanto horizontal como verticalmente y abajo utilizando este mismo tipo de letra yo voy a escribir acá el nombre del equipo que es Paris Saint Germain de hecho aquí voy a utilizar la última parte del texto lo voy a bajar y lo voy a centrar nuevamente con este círculo y con respecto al logo también perfecto y abajo vamos a utilizar acá otra capa de texto para colocar el país de este equipo en donde juega pero acá voy a utilizar otro tipo de letra porque es más pequeña vamos a utilizar directamente la helvética y la vamos a hacer más pequeña puede ser en esta versión bold que en tamaños pequeños pues va a ser muchísimo más fácil de leer perfecto entonces allí ya tendríamos estos datos recuerda que esta barajita es a tu gusto le puedes agregar los datos que tú desees o inclusive le puedes agregar por aquí alguna leyenda del jugador o si es en este caso un jugador tan conocido tan famoso puedes agregarle no sé la cantidad de balones de oro que ha ganado o si ha ganado mundiales puedes agregar acá un ícono de copas mundiales y allí registrar esos datos o también hacer una pequeña leyenda de la cantidad de mundiales en la que ha participado entonces fíjate súper bien y allí tendríamos esto agregado vamos a ir un momento a la capa del jugador que está acá al frente y vamos a crear un elipse para el balón vamos a colocar aquí clic derecho opciones de fusión y vamos a crear acá un degradado que va a ser radial básico vamos a invertirlo y acá lo que voy a hacer será seleccionar este primer color que puede ser este más oscuro y directamente vamos a seleccionar este mismo pero en un tono más oscuro del mismo balón perfecto ahí entonces lo tendríamos y ahora voy a crear una pequeña sombra justamente debajo de la capa del jugador de frente vamos a crear una nueva capa que le vamos a llamar sombra jugador y acá voy a seleccionar B en mi teclado para llamar al pincel nos vamos a asegurar de que tenga 0% de dureza y vamos a hacer más elíptico o más plano este pincel para poder crear nuestra sombra correctamente y acá vamos a seleccionar un color negro y vamos a crear acá esta sombra no tiene por qué ser realista no te preocupes de hecho en este fondo es simplemente para marcar acá la presencia del jugador y haces una más pequeña aquí para este lado de hecho acá le voy a bajar la opacidad para poder crear esta segunda sombra mucho más pequeña y obviamente mucho más clara perfecto ahí entonces lo tendríamos podemos dejar un poquito más la opacidad a esta sombra perfecto ya como último paso yo no me voy a poner a agregarle demasiados efectos a estas fotografías sino que lo que voy a hacer será presionar control j en mi teclado para duplicar esta primera que tenemos acá al fondo la cual voy a presionar clic derecho en mi mouse vamos a rasterizar capa y le vamos a llamar cámara raw esto es totalmente opcional vamos a ir a filtro filtro de cámara raw y aquí yo lo que voy a hacer será aumentar el contraste ir acá donde dice claridad para hacer un poco más fuerte todas las sombras y las luces de mi imagen voy a subirle un poco más la exposición y luego voy a ir a detalle y voy a aplicar una reducción de ruido y algo de enfoque perfecto ya entonces allí lo tendría fíjate que se crea una imagen mucho más dramática y vamos a hacer ahora lo mismo con el jugador que está abajo vamos a ir a nuestro teclado control j para duplicar le vamos a llamar cámara raw 2 clic derecho y rasterizamos y vamos a ir a filtro filtro de cámara raw y nuevamente vamos a aumentar un poco más el contraste aquí podemos inclusive mover un poco más los blancos y aumentamos la claridad y luego vamos a detalle subimos el enfoque y la reducción de ruido y hacemos clic en ok perfecto y allí entonces lo tendríamos fíjate como te comentaba al inicio tú le puedes agregar cualquier cantidad de detalles puedes hacer más grande algunos de estos elementos o en el pues en líneas generales hacer esta barajita a tu gusto yo en este caso como te comentaba también al inicio no la voy a colocar para impresión porque bueno no la voy a imprimir entonces lo que voy a hacer será ir a archivo exportar guardar para web heredado para luego poder armar una composición y poder presentarla vamos a guardar en png 24 para garantizar que no haya pérdidas en la compresión de nuestra imagen haríamos clic en guardar y seguiríamos la ruta de guardado que nosotros decidamos darle en nuestro computador y bueno fíjate así de simple hemos creado una barajita que tú de hecho puedes imprimir y pegar en tu álbum o inclusive puedes imprimir en alguna tarjeta más fuerte y crear tu propia colección de barajitas con los jugadores que tú desees así que bueno nuevamente espero que este vídeo tutorial te haya gustado un montón de ser así recuerda que puedes apoyarlo con un gran like y también suscribiéndote a este canal para mayor contenido y también como siempre te invito muy cordialmente a que me sigas en redes sociales estoy en instagram facebook y tiktok como arroba guillot disena yo soy gregory guillot y diseño siempre para ustedes en guillot diseña y y y y y y